Le cuento más o menos, a ver, los lugares donde dan comida, bueno, prácticamente no tienen para dar. Hay en Buenos Aires un llamado de atención a mucho a la solidaridad de la gente. Hay muchos lugares que están pidiendo que la gente que pueda ayudar, que ayude con fideos, con lo que sea, porque están teniendo una demanda demasiado grande. Cada vez más gente va a los comedores. No solo van los chicos ahora, sino que también van los padres, que se quedaron sin trabajo, que no tienen cómo comer. Van también y, bueno, la gente le da lástima, son aceptados. Hay mucha gente que realmente se puso esto al hombro. Yo digo que es gente que realmente hay que aplaudir, argentinos que no tienen nada que ver, tienen su laburo, pero también tienen el comedor, y con ese comedor tratan de ayudar y de dar de comer a muchos chicos y ahora a mucha gente grande también. Abuelos, que vienen que no les alcanza. Pero que llegue el recorte a la Suprema Corte de Justicia, la verdad, la verdad, ya es grave. Porque, a ver, esos no son comunes, empleados comunes, son los que definen toda la situación jurídica del país. Bueno, la Corte amenazó con un paro, a ver, yo no recuerdo que la Corte Suprema de Justicia haya hecho un paro en alguna oportunidad de los gobiernos, la verdad que no lo recuerdo. Si no actualizan el presupuesto, el texto está firmado por los cinco integrantes del grupo, es decir, con el aval, ¿no es cierto?, de Ricardo Lorenzete, el presidente, y después todos los otros miembros de esta Corte Suprema de Justicia. ¿Qué aduce en ello? Que, a ver, que cada vez le están dejando el presupuesto cada vez más bajo y no pueden cubrir las expectativas que necesitan para poder funcionar normalmente. Esto es lo que plantea. Es decir, cuando uno habla de recorte, primero piensa que el recorte es para los más de clase baja, ¿no es cierto? Después, bueno, cuando no se puede recortar más a los de clase baja, se termina subiendo a la clase media baja, que le llamo yo. Después, también se sube a la clase media alta, que también dijimos que empezó a sentir el cimbronazo, porque esa clase media alta tiene auto, tiene aire acondicionado, consume, entonces con los servicios empieza. Pero el tema que ahora están, a ver, con la clase alta de la alta, ¿vio? Es decir, lo más alto que pueda haber un juez de la Suprema Corte, debe ser un muchacho que debe andar fácilmente en las 500, 600, 800 lucas, no sé, digo yo, la verdad que ni tengo ni idea, pero si cualquiera está arriba de los ciento y pico, calculo yo que unos jueces de estos deben estar dentro de eso. Entre otras cosas, el organismo resaltó, ¿sabe qué? Que la dilatación de sus otorgamientos provoca un riesgo de inmediata paralización de las actividades del alto tribunal. Así, ¿eh? Le dice llanamente, le dijo a el famoso Marcos Peñas, que está cargado de todo el ministerio, le dijo así tranquilamente, esto puede llegar a eso. De esta manera los jueces solicitan, de manera urgente, la ampliación solicitada en el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, están pidiendo, ellos también, que le amplíen eso porque no llegan a cubrir los gastos. Es decir, a ver, cuando uno tiene un presupuesto para una Suprema Corte de Justicia, tiene que considerar todos los gastos que se incluyen dentro del funcionamiento de eso. Además señalaron, dice que, en lo atendiente a la política salarial, dicen que en el presente, en el año 2018, solo se le autorizó un aumento del 10%, que fue, es lo mínimo. Y en el 2017 se había autorizado un 5%, es decir, el año pasado. Entonces están pidiendo, también a lo sumo, aparte de lo que necesitan para el funcionamiento, están pidiendo un aumento salarial. Esto, a ver, es decir, que todos los sectores están siendo apretados, ajustados. La verdad que, cuando uno analiza esto, le llama poderosamente la atención, porque, a ver, la Corte Suprema de Justicia no son los empleados de, a ver, de una repartición cualquiera. No son los 357 personas que echaron de telan. No, no son. Son los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Y son 5 nomás. Es decir que, la situación me parece que está dando, en una situación donde el Gobierno Nacional está empezando a aplicar lo que uno dice es la receta famosa del Fondo Monetario Internacional. La plata no se puede ir por ningún lado. Porque si no, a ver, te di 15.000 millones, cuando tenés que recibir los otros 15.000 millones, no te los doy. Después hay otra cuestión que es un poco, que yo digo que me parece, me da la impresión, que también está dentro del Fondo Monetario Nacional. Que es este, que el dólar tiene que seguir subiendo y no lo pueden parar. Pero lo que me extraña es que, aunque el Banco Central interfiera dentro del mercado para poder frenarlo, no lo puede parar. Es increíble. Pero yo me pongo a pensar a cuánto hubiera llegado si el Central no hubiera intervenido con 100 millones de pesos todos los días para poder tratar de frenarlo. Ayer cerró en 28.68. Es decir, estaba en 28.05, al día anterior, subió más de 50 centavos. Y el Banco Central siguió interviniendo. Es decir, es preocupante cuando algunos me dicen, a ver, el dólar tiene que estar a 30 pesos, yo digo, me parece que el dólar tiene que estar a más. Porque lo están reteniendo muy fuertemente con meter en el mercado, insertar en el mercado dólares, el Banco Central, y sin embargo, sigue aumentando. Es decir, que si lo hubieran liberado, se hubiera disparado, pero, yo digo que más de 30 pesos todavía. Eso genera que haya una incertidumbre, como dice Antonio, incertidumbre total. En esa incertidumbre total, hay muchas empresas que saben lo que hacen. A ver, yo soy un distribuidor y tengo este salón lleno de mercadería. ¿Qué hago? Lo guardo, no vendo. Espero. Porque, a ver, si el dólar, en vez de estar a 28, va a estar a 32, toda esta mercadería mía va a valer mucho más, y la voy a vender cuando el dólar se estabilice. Es decir que, mientras que el dólar no se estabilice, no hay ni movimiento comercial dentro del país. No hay, porque a la gente no le conviene vender. Mucha gente que se, a ver, que participa en licitaciones, me dicen todos los días que no hay posibilidades de que le vendan. Que ellos piden la cotización, pero no se la dan. Y algunos hasta en dólares, la piden en dólares y no se la dan. ¿Por qué eso? Porque no quieren vender. Ese es el gran problema. Porque no saben si mañana van a poder comprar la mercadería de vuelta, o si no se van a, en ese movimiento del dólar, se van a descapitalizar su capital, que es su mayor importancia dentro de esa empresa. Que es el capital que tiene uno. Que es el capital en productos. Entonces, directamente dicen, no, no vendo. Así está la situación en la Argentina en estos momentos. Exactamente 9 horas 11 minutos.